¿Qué es el Plan Nacional de Educación? Tenemos muchas temáticas en las cuales podemos dar nosotros esa respuesta y visionar qué queremos para nuestros niños, niñas y jóvenes desde la educación inicial hasta la educación superior. Usted, todas aquellas personas que pertenecemos a la comunidad educativa, es responsable de participar hoy del 8 al 12 en esta gran encuesta que le demora 5 minutos. En realizarla tú entras a la página www.plandecenal.edu.co y de esa manera tú participas. Es importante que todos y todas demos nuestras opiniones. Es algo que va a permitir tener presente en un indicador de acuerdo a nuestras regiones. Van a haber muchos foros y el primer momento que estamos realizando en esta fecha es la encuesta. Esa encuesta te va a preguntar y te va a decir qué estás pensando y qué estás soñando. Hoy precisamente se reunieron todos los personeros en la institución educativa INETERPO porque cada uno de los personeros de los diferentes establecimientos oficiales y no oficiales van a dinamizar y a promover que toda la comunidad estudiantil participe. Lo mismo le hacemos el llamado tanto a los directivos docentes como a los docentes para que ahí quede plasmado. Ustedes tienen claro en qué consiste nuestro sistema. Nuestro sistema tiene varios niveles. Está generado por el sistema general de participación para lo que son los recursos. Tenemos otros aliados. Tenemos muchas personas en las cuales tienen que ver con garantizar este derecho inalienable como es la educación.